Música Ellos son Chávez, ¿qué tal? Bienvenido al Portal Celeste, ¿qué te deja el partido del día de hoy? Contento, contento y agradecido por la confianza que da el propio Ahora pensar en el campeonato que viene la próxima semana Así es, para el domingo para sacar nuestros clubes Gracias Música